El consumismo es la compra o consumo de bienes y servicios considerados no esenciales, una práctica común entre los salvadoreños. Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, El Salvador es el tercer país más consumista del mundo. Teoría respaldada por una publicación de la Defensoría del Consumidor que revela los productos que más compra un salvadoreño, que son celulares. Un salvadoreño invierte como mínimo 30 dólares para adquirir un aparato de estos. Y mensualmente, gasta alrededor de 15 dólares en recargas de saldo y datos. Bueno, que casi 7 dólares, 8 dólares a la semana, por los juegos, Facebook, Instagram, todo eso. ¿Qué tipo de celular tiene? Pues el mío era el Samsung J5, pero la semana pasada me lo robaron. ¿Cuáles son los precios de los celulares que venden? Los precios de los celulares son a 15 dólares, los doblechitos, los básicos. La mayoría de las personas buscan los básicos, a 15 dólares, los más cómodos. Luego están los smartphones, que les cuesta 62. Además, los televisores. El 87.08% de hogares salvadoreños está equipado al menos con uno. Servicio de Internet en casa. Como promedio, se invierte 22 dólares mensuales. En cable, 18 dólares. Y en telefonía fija, se gasta alrededor de 23 dólares mensuales. La misma cantidad se invierte en energía eléctrica. Sin embargo, en agua potable, el consumidor salvadoreño destina alrededor de 8 dólares para este servicio. Para Internet, más que todo, ya que las redes están más avanzadas cada día, ¿verdad? Entonces, uno va explorando ciertas cosas en Internet que uno desconoce, ¿verdad? El estudio también reveló que el consumidor salvadoreño otorga mayor importancia a dos grandes grupos. El primero, artículos para higiene personal y artículos de lavandería. El 95% de hogares prioriza adquirir este tipo de productos, invirtiendo alrededor de 25 dólares mensuales. El segundo grupo es peluquería, prendas de vestir, calzado y transporte, invirtiendo alrededor de 30 dólares mensuales en esos servicios o productos. Cuéntame, ¿cómo cuántos vestidos vende usted a diario? 30, 20. Cuando está malo, digamos, unos 20. Normalmente ropa, porque aquí se encuentran los mejores precios y más que todo en el Sagrado Corazón. Camisa, ropa, depende de lo que haya en promoción va. Otro de los datos más relevantes que destaca el estudio es la adquisición de alimentos. Los hogares salvadoreños gastan mensualmente en alimentos un promedio equivalente a 155 dólares con 70 centavos. Uno de los datos más relevantes del estudio es que para el año 2015 a escala nacional, el gasto destinado a alimentos disminuyó en 11.33% y que la cantidad de hogares con computadoras se ha incrementado significativamente, de pasar del 19% en el 2010 al 27.96% en el 2015. Entonces, ¿en qué gastan los salvadoreños, según el estudio? Actualmente, una de las prioridades se enfoca en equiparse de aparatos electrónicos, ropa y accesorios. Con imágenes de Everávalos, este es un informe de Carla Carranza.